Un batido y patatas. Un batido y patatas. Con pepinillos y con salsa. Con pepinillos y con salsa. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te obligan a cantar? Sí, pero me encanta. Me da felicidad. Como mi nombre. Me llamo Joy. Esquiper. Te canto nuestra carta. Claro. Burger, arito, refresco y pastel. Y por un módico precio también. Solo un batido. Pero eres magnífica. Y vosotros también. Gracias.